Intento proseguir con mi destino Dejando la carroña en el olvido Un miserable hombre desvalido Que araña sus pedazos de bondad De ámbulo por un túnel sin salida Con llagas en las manos, nada más Culpable de consumir egoísmo Culpable de no ver a nadie más Dejaré de mirarme al ombligo Dejaré de pedir piedad Dejaré de vivir agarrotado Déjame encontrar tu paz Mis ojos han nublado su objetivo Hay tantas cosas bellas que mirar Amor sin condiciones es lo mío Quizás así las sombras pueda iluminar Dejaré de mirarme al ombligo Dejaré de pedir piedad Dejaré de vivir agarrotado Déjame encontrar tu paz Y no puedo perder mis alas Volando sin sentido a algún lugar Y no puedo perder mis alas Si mi corazón se caiga Dejaré de vivir agarrotado Dejaré de mirarme al ombligo Dejaré de pedir piedad Dejaré de vivir agarrotado Déjame encontrar tu paz Dejaré de mirarme al ombligo Dejaré de pedir piedad Dejaré de vivir agarrotado Dejaré de mirarme al ombligo 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 Gracias por ver el video